¿Qué tal todos? De nuevo con vosotros desde el jardín de casa de mis padres aquí en Inglaterra. Hoy quería hablar un poco del ritmo en el juego corto. Veo muchos alumnos con ritmos excesivamente acelerados, lo cual hace que la llegada del palo no sea tan precisa como necesita ser. Y entonces algunos consejos, algunas cosas a tener en cuenta a la hora de enfrentar este aspecto tan importante del juego. Veréis entre los profesionales un ritmo, ese ritmo largo y lento, pausado, aceleran violentamente al llegar a la bola. Un estudio que leí el otro día decía que igual que el pad, que el ratio entre la subida y la bajada es más o menos 2-1, o sea que la subida tarda dos veces más en realizarse que la bajada. Y eso es lo que se ve entre los mejores patedores también, ese ritmo 2-1. 2-1 y así, ¿cómo lo consiguen? Pues lo consiguen principalmente dejando que la cabeza del palo, por la gravidad y su propio peso, baje de vuelta a la bola. Lo único que nos toca hacer como jugador es transportar, transportar esa bajada, esa caída del palo de vuelta a la bola. ¿Cómo lo hacemos? Esencialmente acompañando la bajada con algo de rotación, sobre todo en el torso, es más torso que pelvis, como ya sabéis en el juego corto. Y así mantenemos este ritmo largo, lento, pausado. Una de las cosas que veo muy a menudo que interfiere en este ritmo, son subidas excesivamente cortas. Veo muchos alumnos subiendo demasiado poco y teniendo que intervenir con los músculos de los antibrazos para poder acelerar el palo lo suficiente como para llegar al hoyo. Entonces muchas veces eso interrumpe, interfiere en la buena bajada del palo y acabamos tocando atrás, topazos, ángulos de ataque excesivamente verticales, etc. Entonces, primero, hay que hacer suficiente subida como para llegar al hoyo y después dejar que el palo caiga por su propio peso y nosotros simplemente acompañamos. Cogemos la caída del palo y lo llevamos al momento de impacto con la rotación del torso. Espero que esto os ayude, probadlo. Creo que os ayudará a mejorar tanto el control a distancia como la dirección del golpe en el juego corto. Muy bien, de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros y espero que os vaya muy bien el mes de agosto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!